¡Esto es Al Ángulo! ¡Esa! Volvimos, queridos amigos. Ya se encuentran sobre esta maravillosa alfombra persa los principales protagonistas de este humilde... ¿Qué pide? Ah, de este humilde espacio televisivo. Gracias por estar una noche más con nosotros. Gracias a los que nos ven, a las que nos ven, a los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Gracias por estar ahí. Esto es Al Ángulo, no se confunda. Aunque, dada la circunstancia, dada el contexto, ha ganado el Melgar Fútbol Club. Así que los arquipeños, como aquel hombre que se nos acercó en el aeropuerto de Arquipa, nos pueden decir como quieran. El triángulo sí desean. Señoras y señores, los que sí tienen un nombre y los vamos a respetar, son los panelistas. Y esta noche están más afilados que nunca. No sé por qué, pero están cargados. Y acá los vamos a descargar. ¿Ok? Un fuerte aplauso, por favor. Todo el público que está esta noche en el set, si me puede ayudar con esos aplausos. Michael Zuccar, José Chavarri, Pedro García y Diego Revaliati. Gracias. Es tremenda la cantidad de gente que llega hasta aquí al set para verlos. Realmente los admiro, los aplaudo. E incluso ponderando el hecho de que se cobra 70 soles la entrada para ver al ángulo. Así que para que haya tanta gente, de verdad que es una cosa importante. Michael, buenas noches. Buenas noches. Michael, tenemos el triunfo de Melgar. La clasificación. La clasificación a la vez. Un partido decepcionante, Melgar. Lo sabe la clasificación. Lo sabe la clasificación porque si no, la crítica sería muy dura. Un voto sí que en la ida mostró muy poquito. Le gana a Melgar de visita. Un Melgar que está bien. No arrancó Tony Larsen, no arrancó Joel Sánchez, pero arrancó casi el equipo que ha venido jugando. Tal cual. Tres cambios importantes, pero no daba para perder 2-0. Tal cual. Ese será uno de los temas. Me encanta que te guste. Señor José Chavarri, buenas noches. También tenemos, no lo vamos a decir la aparición, pero sí un partido que suma en la estadística del noruego Erling Harland con el triunfo de Luz Adorno. Es un crack, es un crack. Sí, sí. Lleva, creo que son, me parece que, no sé si 10 goles en 7 partidas. Es un montón, es un prodigio, ¿no? Y todo lo ve Arco también, ¿no? Bueno, sí, es un goleador. ¿Debemos mencionar que en algún momento tú lo dijiste? No, ya imagínate, hacer Alan mío ya es demasiado. Pero ahí es donde apreciamos el contraste, porque a sus 19 años, a su corta edad, no le estamos pidiendo a la gente paciencia, no le estamos pidiendo que le esperemos un poquito más, ¿no? Ahí no hay nada que esperarle. Pero es que cada caso es distinto. Y eso es lo que finalmente no terminamos de entender. Cada jugador es un caso distinto y no hay una regla en realidad, ¿no? Siempre se dice, no, pero déjalo, déjalo. Bueno, bueno, él todavía tiene mucho que aprender. Imagínate cuando aprenda más. O sea, cómo va a ser. Él va a terminar jugando en uno de los equipos grandes, sin lugar a dudas, ¿no? Usted ha leído mucho, señor Pedro García, buenas noches, sobre la estadística de este muchacho. Mira, sí, la estadística es conocida, ¿no? 10 goles en 7 partidos es una barbaridad. A esa edad también, en su primera Champions. Claro. Y no sé si todos siguen aprendiendo, ¿no? Pero parece que sabe todo, ¿ya? O sea, tú dices, va a seguir aprendiendo, claro. Todos siguen aprendiendo. La experiencia te da mucho aprendizaje, pero uno lo ve jugar y pareciera que sabe todo. Cuando la jugada pide simpleza, es simple. Cuando pide atropellar, atropella. Cuando pide controlar, controla. Cuando pide arrimarse para la raya, para bajarle el ritmo a ese ataque, lo hace. Y el segundo gol es un poema, porque acababa de empatar Neymar y ahí nada más tiene la posibilidad. Había entrado Reina, el español. Le da una pelota, no es un pase de gol, le cede la pelota. Estadounidense, perdóname. Estadounidense, perdóname. El hispano que juega, tienes razón. Este, que además tiene 17 años. O sea, es un chiquito, lo han sacado de la FIU, lo han sacado. No sé dónde salió. Y le cede la pelota y le pega de una manera, le pega a la carrera. O sea, es un gol, pero de dibujos animados. Y lo otro que me impactó mucho fue cómo hoy día el equipo de Simeone le ganó al campeón de Europa. Pero además, no solo le ganó, evitó que le patee al arco. Exacto. O sea, patearon, pero sin puntería. Evitó que le pateen al arco. Y con ese tema quería saludarte, Diego, que ha sido un triunfo que no esperábamos aquí. Sí, sí, porque la lógica era que Liverpool, con la racha que venía a ganar, el Atlético de Madrid, no venía del todo bien. Pero encontró el gol de pelota parada, rápido. Un poco de fortuna también. Sí, siempre tienes que tener un poco de fortuna, ¿no? Pero después lo defendió muy bien. Lo frustró a Liverpool en términos de ataque. Liverpool lograba recuperar la pelota, lograba establecerse en campo rival. Pero nuevamente, tener la pelota en campo rival, si no logras de eso hacer... Ni siquiera contundencia, porque ya contundencia sería pretender mucho, pero por lo menos de eso hacer ataques concretos, llegadas que obliguen al arquero rival, simplemente es tener la pelota, no es ni siquiera atacar. Pero tuvo, creo que a este nivel, contra un equipo como Atlético de Madrid, tuvo las suficientes como para empatarlo. Y esta vez no estuvo dulce. Tuvo tres claritas, claritas. Salah normalmente de cabeza solo define mejor, ¿no? Por ejemplo. Claro, que tú veas el extremo de lo que es Simeone para ver detalles, que ve detalles y ve cómo potenciar rendimientos y tal. Hoy día, un detalle que tuvo fue muy curioso. El recoge bolas, después de un córner de Liverpool, patea en el córner y el córner deriva en otro córner. Bueno, el recoge bolas le dio la pelota rápido a Liverpool. Simeone lo llamó a uno, oye, dile que no se la dé rápido. Obvio, ¿no? O sea, no entendí cómo, o sea, hasta los recoge bolas tienen esas instrucciones antes de los partidos. No, pero la manera de alentar el pool, que tenía de... También, pero en ese momento le dijo a uno, anda, dile que si es para ellos el córner que no se la dé rápido. Todo eso juega. Casi es gol. A mí me sigue conmoviendo verlo cómo levanta a la gente. Sí, ¿no? A mí me, o sea, lo ha hecho un millón de veces y no siento que sea para la foto, no siento que sea para que lo alaben. Siento que le sale de las entrañas. ¿De dónde? Yo siento que es de las entrañas. Siento que es la única manera en la que sabe vivir el fútbol. A mí lo que me impresiona es la capacidad que tiene de armar un equipo que se defiende y que renunciando a tener la pelota logra que no le hagan daño. Porque le generan las que le tienen que generar, pero no le generan más que esas. Y no cometen errores. O sea, si tú ves las situaciones que tiene Liverpool, son más mérito de Liverpool que algún error de funcionamiento. Es como que fuera una maquinita perfecta de defender. Una virtud alucinante el nivel de atención que un equipo y un futbolista tiene que tener para no tener la pelota tanto tiempo y no cometer errores. Porque cuando no la tienes puede haber la distracción, puede haber la desatención, tener que fijar al jugador y a la pelota y al rival que te pasa por la espalda. Para mí, la mayor cualidad que tiene Simeone, más allá de la estrategia, del planteamiento, todo, es lo poco que se siente cuando un jugador se va. O sea, él reemplaza a los jugadores y el equipo sigue funcionando de la misma. Es una cosa impresionante. Nadie es imprescindible, ¿no? ¿Quién se acuerda de Juanfran? ¿Quién se acuerda? Oye, Joao Félix. O sea, decir, a ver, no es que Joao Félix se haya ahí, pero digamos, no estaba. Y José Medión está Godín. Griezmann. Y Griezmann sigue ahí, y está ahí. Y una cosa es que un equipo como el Getafe esté acostumbrado a no tener la pelota y esté más entrenado para defenderse así. Y otra cosa es que el Atlético de Madrid, un equipo acostumbrado a pelear arriba en la liga, tenga que saber meterse atrás, aceptar esa realidad y acomodarse a eso. Pero además, si uno tuviera un Atlético de Madrid que está puntero, que está peleando la liga, está cuarto, está teniendo un mal año. Se le han lesionado jugadores muy importantes, ha tenido que inventar cosas, y va y le gana al Liverpool, que en la Premier no es que no ha perdido, no empata. Ha empatado un partido. Es el segundo partido que pierden toda la temporada. Pero ojo que el Atlético de Madrid fue con el equipo interno. A ver, el Atlético en la liga sale a proponer, como el Barça y el Real Madrid, el Atlético sale a proponer, está acostumbrado a tenerla. Eso le cuesta un poco más. Está bien, pero a mí lo que más me ha sorprendido hoy es, digamos, cómo le salió la perfección, ¿no? O sea, sale, quiero hacer un gol rápido, hace un gol rápido y luego aguanta. O sea, mejor no le podría haber salido. Bueno, a ver, podría haber metido un segundo y a veces hubiera sido redondo, ¿no? Pero digamos, ¿qué más le puedes pedir? ¿Qué más le puedes pedir? Pero salió, o sea, el partido fue parejo tres minutos. Después, la pelota la tuvo Liverpool, pero lo controló el Atlético. Siempre lo controló. Sin la pelota, siempre lo tuvo controlado el partido. Claro. O sea, la posesión termina siendo, y no es Liverpool un equipo que enamoraba de la posesión, pero eventualmente la tiene que... Mira. Hay partidos que se plantean de tal manera que el Liverpool la tiene que tener. Hoy más que nunca estaba mirando estadísticas y números, ¿ya? No quiero tampoco marear a la gente, pero... Después lo vamos a explicar un poquito más con detalle. Pero uno tiene en el fútbol 75% más de probabilidad de hacer un gol cuando va por el carril central. Entonces, si Meón es inteligente y dice, bueno, yo te regalo, primero, te regalo los extremos, pero además te voy a superar numéricamente. Ya si tú lo logras pasar, ya tú tienes un 25% de posibilidad de hacer un gol. Bueno, yo tengo mayor ventaja. Entonces, por el medio sí no te voy a dejar pasar. Por eso es que prácticamente casi no hubieron remates. Porque los mandaba por los costados y por los costados los superaban numéricamente. Entonces, claro, hoy... Y eso que hace un chambón, porque por los costados el Liverpool hace mucha diferencia por los costados. Pero por eso decía que Tomás hace un chambón. Y probablemente tiene los dos laterales que mejor se comunican en el mundo. O sea, no creo que existe un equipo en el que los laterales se pasan tanto la pelota como los dos de Liverpool. Y esta vez no fueron trascendentes para eso. Ni Robertson por un lado, ni Alexander-Arnold por el otro. Y mal pateó Alexander. No, no hizo un pateo. No estaba fino hoy. Estuvo fino. Ahora, hemos precisado de qué manera llega el gol del Atleti. Es un anoncorno. Sí. Es pelota parada, ¿no? Hay un poco de fortuna también, ¿no? Sí. Ahora, ponme música de polémica, por favor. Porque si algo hay que notar, lo han conversado ustedes aquí, previo a esta introducción. Si algo hay que notar es que en la Liga 1 Movistar, ¿no? Hay cosas que se cobran, que nunca en la vida jamás, así caiga un rayo, se cobraría en la Champions. Alguien te podría decir, no, este árbitro es un desastre. Se equivocó en todo. Todo esto que hemos dicho, tienen razón los árbitros peruanos. No. Fue penal, fue roja, fue dos veces roja para Mané, porque fueron agresiones, fue penal de parte. Porque lo toca, lo toca. Pero si lo toca. Claro. O sea, bajo el concepto del otro día. Yo tengo dudas, la de Mané. Yo no veo ninguna intención en friccionar. Veo un manazo en la cara totalmente intencional. Pero ¿por qué no lo expulsa? ¿Por qué le saca a María y no roja? Porque el árbitro lo ve y la juzga. Y en estos partidos hay VAR. O sea, que no es solo él, sino son los árbitros del VAR. O sea, ¿por qué en el mundo eso se considera María y no roja? Claro, exacto. Y acá se considera roja. Claro. Ahora, no, no. Tampoco vamos a decir que en Europa nunca se sacan esas rojas. También se sacan. Bueno, pero ¿por qué en la Champions arbitran así en todo? Decidió así. En esa jugada, yo sí tengo mis dudas. Después, también habría que pillar a los árbitros en general. Que esa forma de sujetar que vimos en la jugada donde lo agarraba el defensa de la Mané, tampoco se cobre fuera del área. Porque eso confunde. Cuando hay jugadas que se cobran fuera del área y no dentro del área, confunden. Que no se cobren ni adentro ni afuera. Para que justamente... Ese faula en la media cancha la cobre. La cobre. La cobre ahí. Tienes razón. Pero igualito, o sea, es tan extremo, yendo al extremo, es tan extremo el penal y la expulsión por agresión, que hay que estar muy seguro. No, no. Al contrario. Estás muy seguro. No pienses mucho. Si piensas mucho, te confundes. Estoy segurísimo que es agresión. Lo expulsas. No hay manera de que todas las rojas del Perú sean... Pero lo que tenemos que desterrar es ese concepto de... Agresiones. Lo tocó, es penal. No, no. O sea, lo tocó no es penal. El fútbol es un deporte contacto. Si tú no tocas a un jugador, no puedes marcarlo, no puedes jugar. Y después vamos internacionalmente y nos pasan. Nos tocan, nos empujan y nos quedamos reclamando y no nos cobran nada. Y además, la pregunta es... Es absurdo. Y te digo más. Vivir con ese concepto de... Lo tocó. Hay gente en las redes que sobre el penal de San Martín te dice... Pero si Luján lo tocó a Ayer Durán. ¿Qué hace ese brazo ahí? ¿Qué hace ese brazo ahí? Bueno, hay reacciones naturales. Está bien. Pero vamos a hacer un matiz. Vamos a hacer un matiz. Yo no hablo si lo tocó o no lo tocó. Pero ya otra es la discusión si es que lo toca y lo desestabiliza. Para mí sí es que lo desestabiliza. Es faul. Y eso para mí no está totalmente claro. Pero si fuese ese el caso, para mí sí es que lo desestabiliza. Pero entonces es penal. Veamos los penales cobrados de la fecha 3. Para mí sí, claro. Para mí sí es penal. Señores, veamos los penales cobrados de la fecha 3. A una movilidad. Esa es otra discusión. No, pero entonces no entiendo. No entiendo. Pero ahí está conversando sobre imágenes. José, ¿para ti cuál es penal? El de Pané. ¿Pero por qué no lo cobran entonces? ¿A mí qué me preguntan? Yo no lo sé. No, no sé. Es que quiero una respuesta. Porque entonces tienen razón los otros peruanos. No, yo no digo que tienen razón los otros peruanos. No, porque la norma parece ser... La norma parece ser... Se cobra lo que es evidente. Y ojo, otra cosa. Lo que es un contacto y un este. O sea, lo que es faul. Pero otra cosa. Además, hay momentos en que, por ejemplo, el balón todavía está dentro del área, pero ya está absolutamente alejado del arco y la pelota termina casi por irse del campo y en ese momento hay un penal. Y no lo cobran a veces porque piensan que ya no hay ningún tipo de riesgo. Entonces no lo cobramos. Y eso no está bien. Pero toda la razón. Bajo ese criterio, de todas maneras... Bajo el criterio de los penales cobrados en esta fecha, más allá de las dudas y que algunos fueron polémicos, otros como este no han sido polémicos, han sido escandalosos, esa jugada que tú marcas hubiese sido penal de todas maneras. Para mí en la Champions ninguno de estos tres penales es penal. El árbitro de hoy no cobraba ninguno de los tres como penal. ¿En la Alianza? Ninguno. Ah, incluido en la Alianza. Sí, ninguno. Pero en eso coincidimos. En eso sí coincidimos porque haber visto las imágenes y no cobra el de Mané, esto no lo puede cobrar en la vida. No, pues esto no. ¿Esto lo cobra? O sea, a mí en vivo me pareció, pero después en la repetición no. Utilizando el criterio... Pero yo siempre reconozco que la de Federico y la de Urruti son jugadas difíciles. No, no, no. Yo te repito, bajo el criterio del árbitro de hoy, del Atlético de Madrid-Liverpool, ninguna es penal. Y viendo la repetición... ¿Es el mismo deporte o no es el mismo deporte? ¿Jugamos lo mismo o no jugamos lo mismo? O jugamos a otra cosa. ¿Tú crees que podemos, si se puede, si se puede, ver el manazo de Mané de nuevo? Sí pienso que hay un reglamento para allá, uno para acá. Pero en esta jugada puntual hay una cosa que es contradictoria, es la siguiente. Que el árbitro establece el codazo y dice, es amarilla. Y los seis del bar no le dicen nada. Y ciertamente un codazo no es amarilla en ningún caso, no es interpretable. Un codazo es una agresión, es roja. Ahí sí creo que hay una contradicción. Pero el corregame. Si él ve el codazo y dice, es codazo... ¿En qué medida tiene que ver el jugador que lo hace? A ver, yo te hago una pregunta. Si ese golpe, en vez de hacerlo Mané, lo hace Sergio Ramos, ¿qué pasa? ¿Arrugan? No, al contrario. ¿Al contrario? ¿Sergio Ramos? Por sus antecedentes. O si no sería un escándalo. Hoy día en todas las redes sociales estarían hablando de lo cochino que es Sergio Ramos para jugar al fútbol. Sí, pero ¿cuántas veces Sergio Ramos mereció la roja y no se la dieron? No, hasta no. Un montón. Pero no se juzga igual a dos jugadores por la misma jugada. Está bien, está bien. Ese fenómeno es mundial entonces. Claro, tú juegas con esa. Hay una chapa que te da... Si esa jugada la hace, no sé, para no quedarme en Sergio Ramos, hay varios jugadores que tienen... Vidal. Si le hace Roy King. Roy King en su época. Si Vidal le mete ese codazo a un jugador de Atlético de Madrid, lo que le estarían diciendo a Vidal. Felipe Melo. Felipe Melo. Gary Medele. Gary Medele. En fin. ¿Sabes por qué ese codazo también me parece que sí me genera esas dudas? Porque no es ni siquiera una disputa aérea donde, uy, una reacción. Mide el codo. O sea, él lo ve, no le puede ganar y le picó. Pero no nos compliquemos. No, pero una aclaración. Hay una cosa. Si el árbitro ve y él considera que es amarilla y no hay mayores imágenes o cosas que él no ha visto, simplemente el agente... O sea, digamos, los del VAR no lo van a corregir. Él considera que es amarilla y amarilla. Ahora, que los del VAR lo llame el día. Espérate, hay otra toma, ha habido otra reacción, es distinto. Pero no lo pueden corregir. Pero más allá de las jugadas en sí, porque en las jugadas puntuales puede haber una esquema. Yo creo que hay un estilo de conducción que es el concepto que yo trato de que le entre en la cabeza a los árbitros acá. La roja y el penal son jugadas extremas. O sea, este señor Cartagena en el primer partido expulsó cinco jugadores. O sea, el otro día también en el Melgarra Cristal expulsaron tres jugadores. O sea, tiene que ser muy grave todo para que un partido termine con nueve hombres, un equipo y otro con ocho. O sea, tienen que haber pasado cosas gravísimas. Porque por encima de todo, lo que se trata es de que el partido lo definan los jugadores, los equipos. Olvidémonos de las camisetas. Que lo definan once contra once los equipos y los jugadores. Ese es el concepto que yo intento que los árbitros acá entiendan. Y un penal es en el 88% de los casos gol. O sea, cuando cobran un penal, lo que están haciendo es dando un gol. Entonces, que el penal sea lo suficientemente grave como para cobrarlo. Pero vayamos a la roja. A la roja. Tú hablas de la roja, ya. Yo te lo voy a complicar más. Vamos a las dos amarillas. ¿Ya? Te ponen una amarilla por una falta que amerita amarilla. Y de pronto tú agarras y fijes un penal. Segunda amarilla. Chao. Y en realidad te pones a pensar y ninguna de las dos es extrema. Pero suma las dos y termina siendo roja. Pero termina bien un criterio. O sea, ¿cuántas veces hemos visto árbitros que sabiendo eso y además teniendo conciencia de la situación, lo amonestan y le dicen no te tires porque tienes amarilla. Y no pasa nada. De acuerdo. Y manejan la situación. Entonces dejas una puerta abierta como diciendo escúchame, ¿para qué voy a votar y malhorar el espectáculo? Lo manejo y no le saco la segunda amarilla. ¿Cómo fue eso? O sea, a mí me parece que el árbitro por encima de todo tiene que preservar el espectáculo. Que el partido lo definan los jugadores. Él no tiene que definirlo. Alarcón el otro día para hablar del torneo local, la primera tarjeta que sacó en el partido entre Alianza y Grau fue en el minuto 91 y hubieron faltas de tarjeta. Pero las manejó y el partido nunca se le descarregló, nunca se le fue de las manos. Y se equivocó en cobrar un penal que no fue. Pero ni siquiera sacó amarilla en esa. No se tienen que llenar de amarillas y no tienen que cobrar faltas porque terminan definiendo el partido ellos. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Más allá de las camisetas, no importa quién favorezca o no. Y cerramos aquí, Michael. Y más allá de si estamos de acuerdo con el cobro o no, hay algo que no puede faltar, que es si el árbitro va a ser permisivo, como el de la Champions, que sea permisivo para los dos todo el partido. No con uno sí y otro no, porque ahí es cuando el tema se complica.